Quiero una explicación así ¿Qué? 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 De la nada se volvió perturbador Pero aquí la pregunta es Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? No, no, no... No, 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 no... Bueno, sí... ¿Es una respuesta válida, la verdad? Cierto, ¿eh? Cierto. Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Al Chile, que sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué es esto? Ya, perdón, sigamos escuchando. No hay que juzgar tan rápido. Pero ojo que aún no habéis visto absolutamente nada. Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando. Pero vamos iniciando apenas, veamos qué más pasa. Ok, suena razonable. Sí, 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 lo es. Explícaselo de nuevo. Jane no comprendió. Ah, ok. Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes. ¡Qué feo! La gente que se ofende es porque son una pinche bola de put... Hasta aquí, bien. Bueno, bien. Bien no, pero comprensible dada la situación. No, 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 no. No me golpeé, no, que es solo un chiste. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Al día siguiente... ¿Qué suerte tienes. ¿Lo sabías? ¿Mazucata? Ah, ya, soyu uke zanakute, hontoni. Tada, medamayaki ni wa shoyu kakeru koto ga o kata kara. ¡Oh! Haberlo dicho antes. Eres un perro desagradecido. Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? ¡Ah, ya, cállese, viejo mamo! Bueno, creo que es todo. Vámonos de aquí. No, Peter, el otro asunto. Ah, claro. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ya lo sabrás! ¿A la mañana siguiente, eh? No. No. ¡No! ¡No! ¿Y qué pasó después? ¿No nos dejen así? ¿No seas cabrón? No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti, bebo. Ah, me honras. Eso es lo que te digo, mira. Mira, ahí va a salir segunda parte de eso. ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal!